Hoy vamos a hablar con un vecino más o con el vicegobernador? No, con un vecino. Estoy representando al departamento de Junín, junto a mi hija. Feliz, feliz de poder compartir con todos los abuelos de toda la provincia y muy feliz en esta competencia. ¿Con qué no vas a deleitar? Porque lo vamos a probar. Nada, tenemos trampillas hechas. Mi hija y yo estamos cocinando un salmón con una salsa de camarones distinta y todo lo demás. Pero por supuesto que le estamos haciendo lo que denunciaba Montacuto, que yo no lo quería dejar entrar, algo que es muy tradicional nuestro y que es de nuestra tierra y que nosotros en nuestras costumbres lo tenemos muy arraigado, que es hacer un lechón a la parrilla y también productos que en mi familia también han seguido una tradición y por supuesto que yo la continúe y pretendo que mi nieto la continúe, que son salames caseros, bondiola, jamón casero, aceitunas. Y bueno, es común porque siempre trato y me siento muy orgulloso de poder representar este lugar de la tierra. ¿Qué siente usted como vecino y como autoridad de la provincia? ¿Qué siente usted cuando ve esto colmado, cuando ve a los adultos mayores festejando, bailando, participando? Me pone muy feliz. Felicité al director y he felicitado a todos aquellos que hacen posible que cada uno de estos adultos mayores pueda llegar al departamento de Junín. Primero porque me encanta que conozcan al departamento de Junín, que conozcan a su gente, saben que acá hay un corazón muy grande y que los recibe con ese mismo corazón. Pero también que ellos estemos todos juntos, que interactuemos, que se junten distintos departamentos. Yo ayer vine muy a la noche y cambié todo, cambié todo porque dije, no, porque acaba el cartelito de Junín, acaba el cartelito de que todos somos libres y que nos juntemos todos y que hagamos un gran día para que nuestros abuelos entiendan que estamos todos juntos luchando por este país. Así que estoy feliz, muy, muy feliz. ¿Secretos de la cocción del lechón, por ejemplo? Mirá, lo secreto es no tener tanta gente y ves la cantidad de gente que hay ahí. Todos, tanto de expectantes. Todos opinan, todos vienen a poner presión. Yo necesitaría estar más tranquilo, pero nada. Recordar a mi abuelo cuando lo sacaba de la puerta del horno, que hoy, bueno, no hay horno y lo estoy haciendo a la parrilla, pero recuerdo acá a una de las personas de mi familia, cómo les gustaba. Y era una fiesta, ustedes saben, los que hemos nacido en la viña, sabemos positivamente que cuando hacíamos un lechón era la fiesta de la familia. Entonces, nada, simplemente eso. Y acordarme mucho de toda mi familia por parte de mi viejo y de mi mamá, donde todos hacíamos los chacinados. Y hoy, a lo mejor el nerviosismo pasa por esa tabla de fiambre que le vaya a presentar al jurado, que no compite, ¿no? Que es simplemente darle un cariño a ese jurado, diciéndole, esto es de mi tierra. Y, por supuesto, nos va a faltar el vino. El vino de raíces de junín. Vamos a degustar primero, con la picada vamos a degustar un vino que recién ahora va a salir al público, que alguna vez lo denominamos corazón de mujer. Y fue muy bonito ponerle ese nombre, porque se nos ocurrió ahí en ese momento. Y era muy un rojo transparente y con un dulzor. Y se me ocurrió en ese momento decir corazón de mujer. Creo que hoy es el orgullo mío y el honor que le puedo rendir a todas las mujeres que han hecho posible este planeta.